El camino que lleva a Belén Baja hasta el valle que la nieve cubrió Los pastorcillos quieren ver a su rey Le traen regalos en su humilde surrón Ropopompón, Ropopompón Ha nacido en un portal de Belén El niño Dios Yo quisiera poner a tus pies Algún presente que te agrade Señor Mas tú ya sabes que soy pobre también Y no poseo más que un viejo tambor Ropopompón, Ropopompón En tu honor frente al portal Ropopompón, Ropopompón Ropopompón, Ropopompón, Ropopompón El camino que lleva a Belén Yo voy marcando con mi viejo tambor Nada mejor hay que te pueda ofrecer Ropopompón, Ropopompón Su ronco acento es un canto de amor Ropopompón, Ropopompón Ropopompón, Ropopompón Cuando Dios me vio tocando ante Él Me sonrió Ropopompón Ropopompón Un minuto Ropopompón 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 Gracias por ver el video.